Siente. Pues como de tarde. Es como de tarde. Es como un pozo que entra como que entran rayos hacia abajo y yo los veo hacia arriba. Tú estás ahí adentro. Adentro. ¿Y qué estás pisando? No siento. Bien. ¿Y ese como pozo es angosto o amplio? Es amplio. ¿Es natural o construido por el hombre? Natural. ¿Es agradable estar ahí o no te gusta? Está algo oscuro pero la luz que entra de arriba no me deja ver bien porque son muchos rayos. Y solo estoy viendo hacia arriba los rayos. Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? ¿Llevas algo puesto en tus pies? No me veo cuerpo. Bien. Nada más siento mi cabeza viendo hacia arriba. Ahora revisa cómo fue que llegaste ahí. Puedes retroceder en el tiempo. Eres espíritu, eso lo puedes hacer. Ve un poco hacia atrás, despacio, despacio. Ve revisando cómo es que llegas ahí. Es fácil. Ve un poco hacia atrás, despacio, 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 despacio. Y si te subo, despacio, 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 despacio. No veo nada, solo aros de luz verdes y como azules. Bien. Y dime, ahí donde estás tienes nombre? Lo primero que llegue. No, no sé. Bien. Y ahí en ese pozo hay algo más que tú. Ya no estoy en el pozo. ¿Y ahora dónde estás? No hay nada. ¿Y esa nada cómo es? Nada. ¿Es oscura? Clara. Es clara. Clara. ¿Se mueve esa nada? No. ¿Está quieta? Quieta. Bien. Y dime, ¿en esa nada hay calorcito? ¿Está fresco? ¿Cómo se siente ahí? Agradable. Bien. ¿Y qué más hay en esa nada? ¿Hay luces? ¿Colores? No. ¿Y tú flotas o estás parada ahí? ¿Cómo? Floto. Floto. Floto pero... Sigo sin verme... mi cuerpo. ¿Cómo? Como si fueras transparente? Sí. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora dime, ¿qué haces ahí? esperas algo te han mandado para algo tú estás haciendo algo revisa todo eso no toda la información que pueda sacar es importante todos los detalles las sensaciones todo es importante ya regresaron las olas de luz verde como un remolino y tú lo ves desde lejos creo sí que te inspira en esa luz y tú lo ves y tú lo ves Nada Ahora que te estás envolviendo en esa tranquilidad En esa paz Ahora ve muy profundo, muy profundo Encuentra algún momento en tu vida que te hubiera afectado De muy profundo Alguna experiencia extraña Algún sueño raro Alguna pérdida, alguna tristeza profunda O tal vez tu mente te quiera llevar a una experiencia muy bonita Donde estuviste feliz Lo que decida tu mente interna hizo está bien Porque ella siempre buscará tu bienestar Ahora voy a contar del 1 al 3 Y permites que te lleve Recuerda, eres espíritu, eres luz Y puedes viajar a través del tiempo No hay límite Puedes viajar al vientre materno inclusive O más atrás ahorita A otras vidas también Porque tu espíritu no sabe De tiempo ni de espacio Él puede andar en todas partes Ahora voy a contar del 1 al 3 Y te ubicas ahí 1 A otro momento 2 3 Ya estás ahí Lo primero que llegue Cuéntame qué es Me dejó la punta Como de un barco Veo la punta de un barco ¿Y es grande? Sí Yo estoy justo abajo Lo veo hacia arriba ¿Y de qué color es? Oscuro Normalmente los barcos Tienen la bandera del país O el nombre Que les han puesto ¿Desde ahí se alcanza a ver? No Porque justo estoy Abajo Nomás veo hacia arriba La punta Bien Estás como en un muelle Estás como en un muelle Es tierra Es una isla Revisa A lo lejos se ven unas Piedras Unas piedras Ahí es de día o de noche De día Bien Y ahí eres joven o vieja O joven o viejo Joven ¿Y cómo vistes? ¿Y cómo vistes? Azul Visto de azul ¿Y cómo es tu ropa? ¿Y cómo es tu ropa? Un vestido largo Un vestido largo Un vestido largo Un vestido largo En el barco Dijiste que ahí eres joven Sí Dime ¿Ahí es una época vieja? ¿O recién? Ah, vieja Es una época vieja Y dime ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Adriana Bien ¿Cómo cuantos años tienes ahí, Adriana? Como diecinueve O veinte Muy bien ¿Y qué haces ahí en ese barco? No sé Yo creo estoy de paseo Porque Hay un Un joven ahí Conmigo Ajá ¿Y qué es de ti? Pues Mi pareja Porque me Me abraza Ajá ¿Se aman? Parece que sí Bien Mira los ojos De ese novio O de tu pareja Y dime Si están presentes En la vida actual De Sara O de tu pareja Creo que son los ojos de mi hijo. Platícame todos los detalles que te parezcan interesantes. No hay gente, nada más él y yo. Ahí no tengo miedo. Ahí no tengo miedo. ¿Abajo sí tenías? Sí. ¿Por qué tenías miedo? El barco es muy grande, pero lo veía hacia arriba y me daba miedo. Ajá. ¿Y ahorita estás ahí tranquila? Estoy arriba. El piso es blanco. Estamos ahí arriba viendo las rocas a lo lejos. Ajá. El sol es de tarde. Ajá. ¿Y cómo viste tu pareja? ¿Pantalón blanco? ¿Es marino? No. Es... Trae un saco corto, como de pico atrás, dos picos. ¿Se ve elegante? ¿Se ve elegante? Bota, sí. ¿Y tú ahí eres rica o pobre? No sé, pero no traigo muchas alhajas. ¿Y tu ropa? Sí. Es bonita, pero sencilla. Bien. Ahora, Adriana, adelántate un poco en esa vida y busca un momento importante. Voy a contar del uno al tres y te adelantas solo un poco. Veamos qué sucede. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Voy... Ya estás ahí. Sí. Voy... O. O. P- T- T... T- 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 Están Están como quemando las casas Están quemando las casas ¿Y quién hace eso? No sé, gente, gente Con Con Unos mechones Y corremos todo Yo también corro ¿Qué año sientes que es ahí? No sé No sé, pero Son casas como de De palma De madera Lloran, gritan ¿Quién los está? ¿Quién los agrede? ¿Quién los ataca? Son personas Vestidas como Como el que estaba conmigo O sea que ese es un uniforme Pues yo creo sí porque Visten igual Pantalón blanco Como tipo Mayas Botas Y el saco es azul Es oscuro Y en la cabeza llevan algo Uno sí Borra Borra Como de piratas Una borra como de piratas Se congela la imagen Los puedo ver Pero Lo siento ya ¿Qué te quiere mostrar Tu mente inconsciente? ¿Por qué te ha llevado ahí? ¿Por qué te ha llevado ahí? No sé Adelántate un poco en esa vida Y veamos qué sucede ¿nítiermente? ¿Qué te ha llevado ahí? ¿Si? y ahora cuéntame que está sucediendo estoy como en el mar pero las olas son muy oscuras y ahí cuantos años tienes? como quince retrocediste en el tiempo o avanzaste? retrocedí algo te quiero mostrar de ahí revisa que es estoy parada viendo esas olas oscuras muy fuertes y que sientes ahí? miedo con quien vas? estoy sola es un barco? estás en una tierra? en unas piedras en unas rocas y cerca de allí hay un pueblo? una ciudad? no montañas montañas por qué has sido ahí? es de noche? está oscureciendo el sol se está poniendo los últimos rayos ok y que haces ahí? solo observas el mar? si y como te sientes ahí Adriana? si triste y por qué estás triste? me siento sola? y tus padres? tal vez? tal vez? no, no sé no como que nunca estuve con ellos ahora dirígete hacia tu casa y descríbeme como es por fuera tú n y no no eso no eso no no es casa es una cueva muy oscura se le ven raíces ¿es como una choza? no, una cueva ¿vives en una cueva? pues no hay cosas, puras raíces por ahí es un paso es un paso es algo es unas cuantas casitas de palma yo las observo de arriba de la montaña ¿ahí vives tú? yo creo que sí ¿qué nacionalidad sientes que tienes ahí, Adriana? holandesa ¿y qué año es? mil ochocientos no sé es un valle bonito ajá todas visten de largo con mandil blanco ajá busca otro momento ahí donde haya pasado algo o que sea que te parezca importante oscuro no, nunca no, nunca pierce te heces no, nunca Se está poniendo muy oscuro. ¿Cómo se anocheciera? ¿Cómo que viene una tormenta muy fuerte? ¿Y tú dónde estás? Ya estoy ahí en la casa. ¿Tu casa es humilde o rica? Es humilde. ¿Hay alguien más en tu casa? No. ¿Vive sola? No. Mis papás, pero no están. Bien. ¿Está empezando a llover? Sí. Bien. Las nubes muy gruesas. Y ellos no llegan. No llegan. Y tengo miedo. ¿Cuántos años tienes ahí? Es como quince. Como quince años. Hace mucho viento. Hace mucho viento. Tengo miedo. Tengo miedo. Observa desde arriba. Flota sobre la imagen y observa desde arriba. Desde arriba. Que no te afecte. Como si la vieras desde lejos. Flota, sube un poco más. Y ahora dime qué está pasando con esa chica ahí abajo. El agua es muy fuerte. Muy fuerte. Observa desde arriba. Que no te afecte. Está lloviendo muy fuerte. Sí. El mal está muy fuerte también Congela esa imagen Congela esa imagen, deténla ahí Congela Y dime Sarita, ¿te das cuenta de dónde viene ese miedo, la lluvia? Sí No le corresponde a Sara Ese miedo es de Adriana Puedes dejarlo ir, no es tuyo Sus papás No pares, se lo lleve al mar Sus papás se los lleva al mar ¿Por qué él muere, Adriana? ¿Dónde estaban ellos? No sé, tal vez pescando Tal vez pescando No vuelves, no vuelves No vuelves No vuelves Bien ¿Te quedas sola, Adriana? Sí ¿Ya ha pasado la tormenta? Ya ¿Causa mucho daño? Las casas Algunas Les quita el techo Algunas les quita el techo Bien Pero el mar sigue golpeando muy fuerte Las rocas Se ven Se ven las olas Como Como revientan ahí todavía Ahora adelantate un poco Y busca otro evento Así de importante Y más Cuatro LesBeo Unos Gracias por ver el video. 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 ¿Y cómo fue que llegó ahí? ¿Él la avienta? ¿Y si era su pareja? ¿Vuelve la imagen congelada de las chozas quemadas? ¿Uno llega? Y la agarra de la cintura se la llevan. Se la llevan. Sí, está abajo del barco. Por eso lo ve hacia arriba y tiene miedo. ¿Ha muerto ahí? No. Se agarra del barco. Pero no puede. Pero no puede. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué la atacan? No sé. No sé. No sé. No los conozco. ¿Qué están conquistando el país? ¿Se apoderan de él? ¿De animales? ¿De animales? ¿De comida? ¿Qué nacionalidad tienen esos hombres? Españoles Españoles, bien ¿Y ha llegado el año a tu mente? 1812 Bien Y dime, ¿qué pasa con Adriana? Muere de frío Muere de frío Adriana, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? No ¿Por qué? ¿Qué te detiene? No sé Estaba sola Pero no quería morir Vas hacia la luz No quiere Nada más No... Bueno No Halloween En la luz, Adriana, dejarás de tener frío y miedo En la luz estarás tranquila y calientita Ahora voltea hacia arriba Y ahí está la luz Y ahí está la luz Están ellos ¿Quiénes? Mis papás Mira qué bonito, ahora sí van a estar juntos Ahora sí ya todo está bien, ¿verdad que sí? Adriana, si el universo lo permite Revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué aprendí? Amar a la gente Amar a la gente Sí Todos Todos nos cuidábamos La gente era buena Los que vivíamos ahí Pero llegaron ellos Primero la tormenta y se llevó a mis padres Quedé sola pero Era feliz Pero luego llegaron ellos Destruyeron todo Destruyeron todo No sé qué pasó con la gente que ahí estaba Me preocupaban ellos Me preocupaban ellos Los niños Me subieron al barco Y dime qué consejo Qué mensaje le darías A Sara Que es tu misma esencia Ella también tiene miedo Pero ella sí tiene familia Pero ella sí tiene familia ¿Y qué mensaje le quieres dar? Que no tenga miedo Que no tenga miedo de hablarles Que se apoyen ellos La gente que la rodea Adriana, ¿quieres pedir autorización a la luz Para retirar De Sara Ese miedo a la lluvia Que te corresponde a ti? Sí Muy bien Veamos si autoriza Gracias Gracias por ver el video han autorizado no dice nada ¿qué hace? es un silencio Adriana ¿quieres pedir autorización a la luz para llevarte lo que es tuyo? esa experiencia al parecer era un huracán o algo así ¿cierto? sí, pido autorización para retirarle a ella todos sus miedos ese miedo que me provocaba la lluvia sí bien sí ahora entrédale ese miedo sí no, es tuyo, no te corresponde dáselo llévate mi miedo no es mío no lo quiero tener llévatelo y ahora déle las gracias a Adriana por lo que te mostró hoy y por lo que hizo por ti yo también Adriana te doy gracias gracias Adriana sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre ya se fue sí dejó un corazón verde mira qué bonito corazón verde se va yendo a ese corazón al túnel se va ahora permite que se exprese ese hermano espiritual que está ahí hermano ¿hace cuánto tiempo acompañas a Sara? préstale tu mente y tu boca para que se exprese Sarita vamos a ver qué es o quién es ¿hace cuánto tiempo estás con ella? ¿hace cuánto tiempo ¿hace cuánto tiempo estás con ella? lo primero que llegue veo un eclipse mi hermano te puedes expresar libremente ¿qué te ha gustado de Sarita que estás ahí con ella? ¿qué sientes que dices Sarita? nada está la luz verde como azul pero cuando me toca se hace oscuro o gris pero no ahora siente en dónde está en qué parte ese espíritu es fácil detectar en un volcán de nieve ¿y qué más hay ahí? solo la punta del volcán veo nieve ahora revisa tu cuerpo voy a poner una lucecita del universo ahí y vas a ver y percibir si se pone todo blanco o hay alguna sombra en él y dime se pone gris y solo se ve una luz blanca me va arriba bien voy a jalar esa energía hacia tu garganta para que se exprese vamos a ver ¿qué es? o ¿quién es? estamos jalando esa energía la estoy jalando la estoy jalando ya vamos a hacer una pieza en tu garganta la estamos jalando la estamos jalando ya está ahí ahora sí hermano que puedes expresar si eres un hermano espiritual te puedes expresar libremente son muchas muchos como rayos de luz que suben y se van por ese esa luz clara que está arriba como si fuera lluvia pero al revés de abajo hacia arriba muchas muchas pero no me dice nada y dime si observas con detenimiento cada rayo ¿tiene alguna forma? como que le pones zoom como si te acercaras mucho trata de percibirlo también eres energía lo puedes hacer se hacen más gruesas ¿tienen alguna forma? ¿algún sonido? ¿te dicen algo? ¿te llega algo de información? no solo suben son como como velos ok ¿podrías pensar que son espíritus Sara? tal vez sí almas ahora muéstrales que ahí arriba está la luz sí todas van hacia ella mira que bonito como lluvia pero de abajo hacia arriba diles que se den prisa porque vamos a cerrar el portal no sé prisa son a los que siempre les pones la veladora tal vez sí ¿verdad? diles que esta es la única vez que lo vamos a hacer que se den prisa si el universo le permite que entren todos todos la luz va bajando va bajando va bajando me va a cubrir a mí la luz también y asegúrate de decirle a Hugo que esté en la luz desde allá te puede visitar pero desde la luz que se asegure ve a la luz Hugo yo siempre le he pedido que vaya para allá que se asegure asegúrate Hugo de estar en la luz que mis pláticas contigo no sean impedimento para que tú estés allá él puede platicar desde la luz desde el amor desde ese puede también así es ya está ya se fue ahora cierra ese portal cierra 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 y qué pasó con esa luz que también te cubrió a ti por un momento quedé dentro de ella bien ahora lo veo como como si fuera un resplandor mío así como lo veo así hacia arriba como por capas ok bien ahora cerita lleva tu atención a la cabeza vamos a alinear tus chakras eso lo puedes hacer a voluntad lleva tu atención llena de luz y cubre eso nos da equilibrio y armonía esa eres tú verdaderamente no este cuerpo llena de luz y cubre en la garganta llena de luz y cubre llena de luz y cubre en el plexo solar llena de luz y cubre y a la altura de los genitales también tenemos el chakra base llena de luz y cubre ahora siéntete en perfecta armonía equilibrio tranquilidad bienestar y despídete de todas esas almas que ayudamos hoy que ayudaste hoy que el universo les permitió deseales que estén bien que estén en paz y que la paz del universo los acompañe siempre que la paz del universo los acompañe y pídeles por favor que ya no te anden tocando ellos tienen límites y deben de respetar así como nosotros nos respetamos aquí tú y yo ahorita igual ellos que ya no bueno que ya no me toquen pero si eso o si lo quiero seguir viendo solo permito que se acerquen a mí solo permito que se acerquen a mí energías energías pertenecientes al plano divino solo permito que se acerquen a mi energías pertenecientes al plano divino cualquier otra energía densa o oscura rechazo se acerque a mi rechazo se acerque a mi y si Hugo está en la luz y le permiten también puede estar aquí contigo Sarita bien pero así dile que se asegure de estar allá que nada le preocupe acá que tu estas bien si ahora prepárate porque vamos a regresar estas tranquila si solo siento mi cabeza me tiembla ahora visualiza tus chakras esos puntos de luz visualízalos y dime cómo está el chakra de la coronilla cómo está de qué lleno de luz medio vacío demasiado grande demasiado chico cómo está con poca luz ok entonces ponle luz todos deben de estar armonizados balanceados y lo puedes hacer a voluntad ni siquiera me necesitas a mí para hacerlo ahora llena de luz y cúbrelo también con luz ahora revisa el chakra de tu frente y dime cómo está lo sientes bien si excelente los demás están bien si bien ahora vuelve a revisar nuevamente tu cabeza y dime si ya se acomodó ya ya tiene luz te das cuenta esto lo puedes hacer siempre que tú desees ahora envuélvete en puro bienestar en mucho amor en mucha tranquilidad siéntete feliz radiante sabiendo que desde hoy todo será diferente te volverás una mujer más decidida clara contundente armoniosa sin miedos pon mucha seguridad ahí en tu corazón tus nietos la necesitan y tu familia también cuando los padres tenemos dirección todo se acomoda si y ahora dime algo ese soldado o ese hombre con las mallas y las botas dijiste que tenía los ojos de tu hijo ¿cuál hijo? ¿el más chico o el más grande? el más chico ahora te das cuenta por qué la relación así si bien el universo te dio permiso de que se reencontraran lo quieres perdonar por haberte aventado de allí de ese barco eran otros tiempos otra época si bien ahora pon mucho amor en tu corazón y paciencia hacia él ni siquiera era por él mismo era por una conquista ajena a ellos pero tenían que hacer todas esas cosas y era parte de la conquista y era parte de la conquista si bien ahora llénate de todo ese amor que te caracteriza de toda esa luz que tienes envuélvete completa siéntete feliz siente como estás en armonía en equilibrio y en tu cabeza en tu mente repite solo permito que se acerquen a mí energías correspondientes o pertenecientes al plano divino ahora Sarita prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? si bien ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando al aquí a la hora en total bienestar, equilibrio y armonía 1 estamos regresando te envuelves en esa alegría, en ese amor, en esa felicidad 2 seguimos regresando 3 estamos regresando y te sientes muy tranquila, como feliz sabiendo que eres otra una mujer decidida, entusiasta, valiente que se preocupa demasiado poquito por lo que piensen y digan la familia, los hermanos, eso no importa tu verdadera familia, la estelar, está allá arriba Sarita esta es una familia que nos que la ocupamos para aprender cosas les enseñamos nosotros unas y ellas nos enseñan otras en amor lo podemos hacer también en amor y con paciencia estamos regresando 4 te sientes tranquila, tranquila, en paz 5 despierta ahí está, clínexita gracias ¿cómo se siente a usted? ¿te imaginabas que ibas a hacer así la hipnosis, Sarita? ¿tenías idea? no ay siento los ojos torcidos todavía torcidos, Sarita como que están haciendo viscosos sí no, usted sigue teniendo sus bellos ojos tapatillos bien acomodados ¿cómo te sientes? bien quisieras que compartiéramos tu experiencia que pudiéramos publicarla en la web creo que podría enseñar a otras personas que no todos los miedos vienen de aquí hay algunos que vienen hasta allá desde 1812 sí, no todo viene de aquí Sarita por eso este tipo de terapias son buenas son importantes y son efectivas porque ahora entiendes algunas cosas que antes no sí, es como como si me hubieras puesto a ver una película y bien bonita, ¿no? pues sí con aprendizaje pues me refiero sí, sí porque además entre ustedes se querían se cuidaban la gente se ayudaba y todo sí pero ahora ya sabes de dónde viene ese miedo es que era una tormenta muy fea muy fea y y sí es verdad cada que se se ve que se empieza así a oscurecer a poner las nubes todos me dicen pero por qué por qué esto no sé no sé pero todo mi cuerpo empezaba a temblar ahora ya sé por qué pero ya se me va a quitar pues claro ya desde hoy ya lo entendí entonces me dijiste que lo publicáramos o no yo no me acuerdo que dijiste sí sí si quieres ¿qué fecha es hoy, Salita? 20 de junio desde el 2016 ¿y dónde estamos? en Guadalajara en la ciudad de las mujeres de ojos tapatíos bueno no nada más las mujeres ¿verdad? también los hombres sí o qué es más bonito los ojos de las mujeres tapatíos o de los hombres yo más bien pienso que de las mujeres de las mujeres pero también hay hombres con ojos muy bonitos pero más mujeres ¿no? sí sí, eso más mujeres claro que sí porque además tienen ojos especiales y los hombres bueno muy poquitos ¿cuántos hombres tienen?